...y acompañado de Ramón González de Monchi, bueno, aparte, como sabéis, de director de las escuelas municipales de baloncesto, también como presidente del Club Baloncesto Valdepeñas y como alma mater y cerebro de todo lo que conlleva el baloncesto de nuestra localidad. Bueno, deciros que en los últimos años, como sabéis, hemos estado fomentando la realización de distintas actividades deportivas que, a la misma vez que conlleven la práctica deportiva de nuestras instalaciones y por parte de la gente de Valdepeñas, de nuestros ciudadanos y ciudadanas, también promuevan que otras personas de otras localidades de la región vengan también a pasar un día o un fin de semana a nuestra ciudad. Sabéis que estamos haciendo mucho hincapié en ese tipo de eventos también para promover y para echar una mano desde el deporte valdepeñero a toda la hostelería y a todo el comercio en general de Valdepeñas. Esta actividad viene enmarcada en ese ámbito y también viene razonada por la gran actuación y la gran trayectoria que está teniendo el club de baloncesto de Valdepeñas. La realización de esta Copa Junior masculina de Castilla-Gamanchas aquí en Valdepeñas el próximo día 12 de febrero en el Pabellón de la Moneta, bueno, pues viene a… creo que a dar otro empujón y a dar un pequeño premio a ese grupo de baloncesto de Valdepeñas que tan buenos resultados se está teniendo. Ya no solo a nivel de competición, a nivel de resultados, que también cada fin de semana vemos como los distintos equipos que están participando en deporte escolar, pues están teniendo grandes resultados, pero también creo que es bueno premiar esa gran trayectoria que está teniendo la escuela deportiva a través del club de baloncesto de Valdepeñas. Surgió la oportunidad a través de la nueva dirección de la Federación de Castilla-Gamanchas de Valdepeñas y a través de Monchi de realizar esta actividad en Valdepeñas, una Copa Junior, como digo, masculina, y bueno, pues no nos lo pensamos. Supone, bueno, una organización importante para nuestra localidad, ya que tenemos un gran volumen de participantes en la Moneta. Todo se concentra en ese día 12 de febrero, todos los partidos, entonces, bueno, pues será todo muy intenso, pero seguro que también muy atractivo para los espectadores. Bueno, deciros que en esta Copa, ahora Monchi os dará un dato más, pero deciros que participan seis equipos, aparte de Valdepeñas, estarán representadas otras cinco ciudades de nuestra región, estarán representados Albacete, Alcázar, Mora, Ellín y Guadalajara, sean las ciudades que estarán representadas en esta Copa Junior masculina. Bueno, yo sin más, le voy a dejar a Monchi que diga los emparejamientos, cómo se realizan los partidos, ya os adelanto que todo será desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que será la gran final. Y solamente decir, como siempre, agradecer a las distintas federaciones, en este caso a la nueva dirección de la Federación Castellana Manchega de Baloncesto, que haya vuelto a confiar en Valdepeñas y en el Club Baloncesto de Baldepeñas para la realización de una actividad de este tipo. Es verdad que tenemos muy buenas relaciones con las federaciones Castellana Manchegas y creo que, bueno, eso es fruto del buen entendimiento que hay entre las tres partes, entre clubes, de la localidad, entre ayuntamientos y entre las distintas federaciones de nuestra región. Y eso está haciendo que, bueno, que distintos eventos de este tipo cada vez sean más habituales en Valdepeñas. Sin más, agradecer, como siempre, a Monchi, al Club Baloncesto de Baldepeñas, la predisposición que siempre tienen para realizar este tipo de eventos. A ellos les viene bien jugar en casa, seguro que eso les da una oportunidad más de vencer. A los trabajadores, ya lo digo muchas veces, al personal de deportes nunca les importa, nunca, hacer este tipo de eventos y dar un poco más de esfuerzo, si cabe, en un fin de semana así. Y bueno, para Valdepeñas creo que es una buena oportunidad de ver de nuevo el pabellón de la Monieta lleno. Sabéis que tenemos dos pabellones, eso facilita que en uno se pueda entrenar, en otro se pueda realizar las competiciones, uno se pueda calentar mientras que se está compitiendo en el otro. Y al final, pues, un día 12 de febrero, que seguro que será espectacular en cuanto a público y en cuanto al nivel de baloncesto que se verá en Valdepeñas. Monchi, un poco más de detalle. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, puedo agradecer al Ayuntamiento que entre el Ayuntamiento y Club de Baloncesto de Valdepeñas podamos traernos aquí la Copa Junior. Es la primera vez que un equipo de Valdepeñas va a participar en este evento. Tengo que decir que en este evento participan los cinco campeones de la primera fase de distintos cinco grupos, más el mejor segundo. Bueno, como sabéis, la verdad es que la trayectoria del equipo junior esta temporada está siendo brillante. De 14 partidos hemos conseguido las 14 victorias, por lo cual, pues, bueno, pues hemos merecido participar en esta Copa. Y bueno, y como ha dicho José Manuel Patón, pues en vez de irnos a alguna ciudad, pues yo creo que hemos visto conveniente celebrar aquí, pues bueno, pues sobre todo, pues, por seguir con el, bueno, pues dándole ambiente al baloncesto, que, bueno, que lo estamos haciendo yo creo que bastante bien. Los emparejamientos, bueno, hay dos grupos de liga especial, que en teoría son los, vamos a ponerla como si fuese la primera división. De esos dos grupos viene el equipo de Alcázar y el equipo de Albacete, que eso directamente van a jugar los partidos de por la tarde, que son las semifinales. Y por la mañana jugamos los cuartos de final, que los jugamos los tres primeros de grupo del preferente, vamos a decir, en la segunda división, más el mejor segundo. Pues a las 10 de la mañana jugará Egin contra Salesena de Guadalajara y posteriormente a las 12 y cuarto jugaremos el baloncesto Valdepeña contra Mora de Toledo. Los dos ganadores, pues el primer ganador, de Egin Guadalajara, jugará contra Alcázar de San Juan y el segundo ganador, entre Valdepeñas y, esperemos que sea Valdepeñas, o Mora, jugaremos contra Albacete. La final a priori, sí, en el horario de la tarde, la primera semifinal de Alcázar y el ganador es a las 3 y media y la segunda semifinal, que esperemos que estemos nosotros, será a las 5 y media. La gran final será posteriormente a las 8 de la tarde. En teoría, o a priori, la gran final, pues la deberían de jugar, pues el Caza de San Juan y Albacete. Pero bueno, esperemos que da la sorpresa, por lo que he dicho antes, porque son los dos equipos de Liga Especial y en teoría son los dos mejores equipos de Castilla-La Mancha. Pero bueno, vamos a intentar la sorpresa y a ver si en la semifinal, después de ganar a Mora, le podemos ganar a Albacete. Bueno, nosotros la verdad es que, como he dicho, llegamos a un muy buen momento. Lo único que tenemos, el domingo pasado se me lesionó un jugador que estaba jugando muy bien, Rubén Maroto. Espero recuperarlo para intentar dar más guerras en esta competición. Muy bien. Una pregunta. ¿El segundo tienes? El segundo Mora. Mora Toledo. El segundo mejor equipo de preferencia. Mora Toledo. Mora Toledo. Mora Toledo.